El IBEX 35 empieza con fuerzas la semana. Ha subido un 1,56% hasta los 9.898 puntos, impulsado sobre todo por la banca. El valor que más ha subido hoy ha sido Indra, que ha ganado un 4,5% y lo han seguido Bank Inter y Sabadell. Además, los otros cuatro bancos cotizados también han registrado ganancias superiores al 2%. En cambio, solo cinco compañías han acabado en rojo la sesión de hoy. Se trata de técnicas reunidas, Acciona, Mediaset, Aena y Viscofam. Con todo, el IBEX ha liderado las subidas entre las plazas europeas junto con el Parque Italiano. Y es que el ministro de Finanzas de Italia, Giovanni Travi, ha declarado en una entrevista que la permanencia de Italia en el euro no se está debatiendo. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.